¡Ay buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estamos en el mapa de Oregón jugando con Illana Y nada, vamos a ver qué podemos hacer amigos y amigas, venga va, vamos al lío, tú Del tirón, chavales, están en la zona de abajo, diría que, oh no, en la zona de abajo, en cocina, creo que me ha parecido ver Eh, ah no, vale, pues están aquí abajo, perfecto, espérate que casi el preface me sale bien en todo, ¿sabes? Vale, perfecto, bueno Eh, a ver, podríamos tirar una piña, sinceramente, no voy a tirar nada, en serio Vale, vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí, a ver si nos piquea el pavo ese Oh, nos piquea el pavo, aguanta, aguanta A ver si me piquea en el ángulo este, eh, me he metido guanta Vale Oh, fuck, eh Vale, lo tenemos Lo tenemos ahí al pavo, eh Bueno Vale Ojo porque pueden pushear derecha, eh Voy a tirar piña incluso Vale, me la pega ¿Cómo lo sabía, gente? La verdad ¿Cómo lo sabía? El escudo de osa no me ha llevado a cubrir del todo porque estaba un poco atrás ¿Cómo lo sabía, eh? Iba a tirar la... Buen perífero Iba a tirar... Iba a tirar la piña perfecta para matarlo Pero bueno, el timing ha sido malo Y yo iba a tenerlo en teoría bueno Pero... pero no Ha sido bastante malo El pavo ha decidido piquearme antes... Antes que... que yo... A ver si la he tirado Bueno, es lo que hay, la verdad Y no es que la haya escuchado ni nada Simplemente el puro timing Ha decidido que él... Antes de que yo tirase la granada Tomarse la decisión de piquear Estaba claro que iba a piquear Porque estaba claro que iba a piquear No, a ver No estaba claro que iba a piquear Sino que podía llegar a piquear No estaba claro el todo Era en duda Pero... Eh... sí que es cierto que... Yo qué sé Sabía que estaba ahí Lo que sí sabía es que el pavo estaba ahí ¿Por qué? Porque cuando yo le he hecho el push Cuando yo le he piqueado El pavo se ha echado para un lado Se ha echado para el lado de la derecha Entonces en el pilar ya no puede estar O está en Harry Potter O está pegado a la puerta Entonces yo le he tirado una piña Justamente para eso Por si estaba cerca de la puerta Preparándose para piquear Matarlo Pero... Eh... bueno Por desgracia chavales Se ha piqueado antes Es lo que hay La verdad Cosas de la vida Igualmente Muy buena ronda Por parte de mis compañeros De mis compañeros La verdad que lo han hecho Bastante, bastante bien Vamos a pillar con la R4C Va Que llevo tiempo sin jugar con ella La G36 Perdón No la G... La R4C Que soy imbécil La R4C Es el arma de As principal Que ama a todo el mundo La G36 Es el arma secundaria Principal de As Que es una putísima mierda Bueno Que no es una... A ver A mí me gusta Es un arma que me gusta muchísimo La G36 Exactamente Es un arma bastante, bastante buena La verdad Es un arma A la que le gusta A la gente Pero... Yo sé, ¿sabes? Me comparas con la R4C Pues es un poco... De qué sé, ¿no? Pero bueno Bastante nice chavales Vamos a ver Que podemos hacer Va Del tiri Del tiri Va, o sea Que está naruiba ¿No? Han dicho que está Upstairs Ok Vale Tiene una melusi Perfecto Vamos a ver ¿Qué tal, no? La melusa se queda por la zona de garaje Se va para la zona de meeting Para romper el drum Veremos a ver dónde se queda Pero lo importante Es que la melusa Está remeando Así que vamos a ver Si nos la podemos limpiar Podríamos entrar por aquí abajo Como sabemos que no están aquí abajo Y vamos limpiando poco a poco A ver Lo podríamos hacer sinceramente Lo podríamos hacer No es mala La verdad No es nada mala De hecho vamos a hacerlo Vale Quiero ver el drum Ahora No me apetece Que me hayan pusheado Vale ¿Qué vas a aguantar? No, no, no No lo hagas No lo hagas Vale Me gustaría Subir el drum Para arriba Gronear Y esta zona Y pusearlo Vale Se lo han cargado Vale Voy a tirar peña al fondo A ver si me ayuda el pavo Que está detrás del morito Vale 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 Voy a cargarme la meluche Vale 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 Último que están niños Buena Vamos Que buena Gente Si señor Que buen fastpeak Le hemos hecho al pavo este Que estaba mirando La verdad Me habían visto Me habían visto con la cámara Y se lo sabía Entonces por eso he hecho el fastpeak No me estaba mirando el pavo Yo que se No le habrían No le habrán dado la info Pero bueno Bastante Bastante Gente Que buena Me ha gustado La verdad Vamos a poner El arma esta Sinceramente me gusta más Que la G36 Más que nada por el tema De las miras Es que las miras De la G36 Me parecen una mierda Pero La RX Pues si que es cierto Que mola más La 1.5 Que mola bastante Voy a bajarles el volumen Porque de verdad Que me están volviendo Loco Joder Tío Putísima mierda Tío De verdad Dios El pavo tiene un micrófono De 3 euros Hermano Me está calventando Los oídos Tío Me ha tilteado Tío Que te diga Buena buena gente Venga va Me gusta va Vamos a ver Que podemos hacer Vamos allá A ver donde van ahora Porque han perdido Arriba Han perdido abajo No se si van a volver A repetir que El ira arriba Pero no tengo ni idea Parece ser que han ido abajo Ah pues no Han ido aquí arriba Han ido aquí arriba Exactamente Me ha visto ese A ver tío Me toca la polla Que me haya visto Porque no se si va a venir A para mí Yo creo que no Yo creo que no Pero bueno gente Vamos a ver si podemos Irnos salvando a Defensor Con un 3-0 La verdad que sería la polla Tío Sería bastante la polla La verdad Sería bastante Bastante la polla Sinceramente Pero bueno Vamos a ver que tal Chavales Vale confiamos No salió Ok Perfecto Mala No hay nadie por aquí No hay nadie por allá Me gusta Vale Vamos a hacer Voy a pedir chavales Vamos a ver que podemos hacer Reponiendo munición No era mala No era mala gente No era nada mala Me ha gustado la verdad Ese traje que la hemos hecho No era nada mala Casi se la pegamos Y casi posiblemente Me la pegase La mí también Pero bueno Me gusta que esta gente Hable y todo De las primeras Unracket que me encuentro De hace meses Que literalmente Mis compañeros hablan Vale 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 He perdido el contacto Ok Quiero ver si el tío ha pasado Si ha pasado Me la pega a mí Porque sabe Que ha pasado el fuce Bro Ese tío Estoy tildeado La verdad Yo lo siento mucho Me tendría que haber Pegado a la puerta Tío No me tendría que haber Cogido esa posi Porque sabéis que ha pasado En el momento Que el fuce ha entrado El Jair lo ha escuchado ¿Por qué? Porque aparte De que ha escuchado Entrar a alguien Ha escuchado como el fuce Ponía su habilidad En el refuerzo Entonces ha salido Apuntando hacia la puerta Donde posiblemente Estaba el pavo Y efectivamente Me ha encontrado a mí Que ni pintaba Con nada Del mundo En ese uno para uno Pues me ha encontrado A mí La verdad Es lo que hay Dos para tres Confío a muerte Dos para tres Confío a muerte Va ¿Crees que se la hacen? Complicado Si se la hacen La exsucrición se agradece Ojo Eso es kill free Literalmente Pero puxale bro Que no te he balas Cabrón Nah pues ya está Se te ha escapado Se te ha escapado Como un perro Tío Las trae tío Ya está en blancas Arriba de blancas Mira Con toda su polla Yo creo que lo ha dejado Injure Yo creo que lo ha dejado Injure Ahora es cuando tienen Que puxar a la gente Ay blancas Blancas lo has visto Buena Buen tiro Eh Eh La ha pegado La ha pegado La ha pegado La ha pegado Hostia Laruni Esa cuanta vida tiene Tío Se habrá curado Con la esta Pero la madre que me parió No Nah la tía es muy difícil Ojo Ay Laruni que mala es Tío De verdad Malísima Tío Muy mala bro Mira Se lleva a cargar Se llega a cargar A Laruni Y ganamos la ronda Tío F Nasta igual 2-1 No está nada mal Amigos No está nada mal Laruni Esa que bro No entiendo Vale Vamos a pillar dos gente Yo no soy malo Pero Vale Eh Que nos pillamos Tío Nos pillamos un tachanka Me cunde mucho tachanka Chavales Me cunde mucho tachanka Tío Me cunde mucho tachanka La verdad Me cunde mucho tachanka Yo creo que vamos a jugar Con tachanka Chavales Yo creo que si tío Yo creo que vamos a jugar Con tachanka Si 100% 100% además Con la skin del Shichin Vitational Y todo Wow De locos tú Me gusta Vale pues vamos a ver Que podemos hacer Tastic Shoshy Lido Pablotas Y DKC Barra baja The one Me gustan los nombres De mis compañeros La verdad Uh que guapo Que guapo Se ve la skin Esta del Shichin Vitational Creo que nunca Antes la había visto A ver en otra Serva si Pero en esta Delta Tachanka no tío Que guapa queda tío La madre que me parió Vale Eh Hostia me pensaba Que era gridlock Sabes Literalmente me pensaba Que era gridlock Ok Donde podemos jugar Con el escudo Gente Donde podemos jugar Con el escudo tío Si no No es todo El labio loco Ah vale La madre que me parió Vamos a jugar Con el escudo aquí Yo creo Si 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 Vas a jugar Con el escudo aquí Yo creo Fíjate el maestro Con la cabeza Esta de gladiador De gladiador Vale voy a abrir esto Perfecto Hostia No se que ruedo A ver La madre que me parió Vale vamos a abrir Rotaciones amigos Vamos allá Lo que me mola De Tachanka Es esto tío Que literalmente Puedo abrir rotaciones Super fácilmente Sabes Me parece la polla tío Vale chavales Vamos al lío Esta rueda hay que ganarla Es muy importante Vender esta rueda Ojo Han abierto ahí Yo escuchaba hermano Como si me abrís La ventana Aquí Está a la derecha Si no Ya se ha ido Lógicamente Onside Buena Buena Joder Casi la esquivo La he esquivado perfectamente De hecho me la iba a cargar Pero Mala suerte tío Buena doble Nos hemos hecho igual Me ha gustado Buena doble tío Buena doble Buena doble Que buena gente La tienen yo creo Ojo El bandit no tiene balas Tiene que aguantar Me gusta porque El azandro Está jugando Pasivo Me gusta Una manera De asegurar 100% la ronda Me gusta la verdad 3-1 Amigos y amigas Muy buena ronda Si señor Buen equipo Me está gustando el equipo Que estamos Que estamos En los 5 en general Me gusta como están jugando Me gusta todo Sinceramente Así que bastante Bastante bien Vamos a seguir jugando Con Tachanka Que bien hubiese quedado Ese risky Que le he hecho a las Cuando me ha pusheado Que bien hubiese quedado Que me la hubiese hecho Pero bueno No extrae igual Es lo que Vamos a pillarnos A un Tachanka Lo hemos hecho muy bien Nos hemos cargado La finca Que estamos en una posi Que ya nos iba a esperar Lógicamente Y luego nos hemos cargado Al Sledge Con un muy buen tiro Me ha gustado Una cosa muy buena Que tiene la metralladora De Tachanka Es que quita mucha vida Quita mucha vida Si que es cierto Que la cadencia Puede fallar Un poquillo y tal Pero la cadencia Que tiene La cadencia El daño que tiene No falla El daño que tiene Es increíble Mata de muy poquitas balas Y es una completa locura La verdad Sin que te des cuenta Matas a una persona Yo literalmente Simplemente he disparado Para huir De ese Sledge Y me lo he llevado ¿Sabes? Entonces Hacerse una idea Hacerse una idea De lo que pega La metralladora De Tachanka Muy bien La verdad Vamos a poner un escudo Aquí a la derecha Para poder jugar Un poquillo agresivos Y tal La verdad Vamos a poner un escudito Aquí Me gusta Yo no soy malo Vale Vamos a poner eso Ahí Me gusta Perfecto Vale Podríamos abrir Aquí arriba Para poder luego ¿Sabes lo que te quiero decir? Y trampillas Vamos a reforzarlas No la estás reforzando Ok Es muy importante Reforzar a esta trampilla Porque nos la pueden abrir Con facilidad Y no pueden entrar Por ahí muy fácilmente Así que la reforzamos Nos quitamos un peso de encima Y lo dejamos todo perfecto Vale No está Vale No pasa nada Porque me detecta Y no un poco Ese Buah Me jode mucho esto Joder 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 Metemos dentro del putoto Nos quitamos de preocupaciones Vale Está puseando por atrás Vamos a jugar un poquito más Chilo Vamos a abrir esto Vale Y un tío por atrás Está super low Con el listo lo matamos Con el listo lo mato Tío No pero no lo meto No lo consigo No lo consigo Metter No lo consigo Metter me iba a cargar al que estaba dentro del punto y por tener el este he muerto hemos perdido esta partida o por lo menos la hemos complicado muchísimo porque me he cargado a un compañero y sinceramente pues bueno, tipo es heavy, es heavy esto lo que me acaba de pasar es bastante, bastante heavy como perdamos esta ronda yo creo que es el meme del canal tipo, es muy heavy lo que me acaba de pasar, la verdad es muy, muy, muy heavy, tío, sinceramente es algo que dices tú le da tiempo a blandar esta ronda está perdida vayatela vayatela pues nada amigos buena uy, lo ha dejado en el desactivador y destruyendo no nos trae igual no nos trae igual ay que mala suerte tío que mala decisión ha tomado tío yo lo hubiese defuseado tío yo lo hubiese defuseado tío yo lo hubiese defuseado tío que mala decisión ha tomado tío ay... de verdad what manera de complicar las partidas tengo es una completa barbaridad tío Es una completa barbaridad Esta señora me ha entrado por atrás Esta señora me ha entrado por atrás Y esta señora la podría haber matado fácilmente Si no hubiese tenido lo de Lo de El tema del puto asesinato Que dime tú por qué cuando mato a un compañero Me muero yo Y no tengo la alerta, no entiendo Pero bueno Sin comentarios Sin comentarios, la verdad Vamos a cerrar la partida con Tachanga Por el meme, ¿vale? Pero la madre que me parió, tío La madre que me parió Sin comentarios, ¿eh? Vamos a llegar a un vídeo de veintipico minutos Por la cara Podría haber cerrado la ronda ahí Pero bueno Lo que hay Hoy me han echado la cruz Parece ser, amigos Bueno Pues nada Lo que toca, tío Es lo que toca, la verdad Ay, de verdad Qué completa barbaridad, tío Qué completa barbaridad Aseguren las bombas Lo peor es que justo me pasa Cuando voy a matarlo Pavo Me das un segundo más Y por lo menos Lo dejo ahí en Yurty Ay, Dios mío De verdad Vaya putísimo asco, tío Qué puta mierda, tío Qué putísima mierda, tío ¿Te imaginas que perdemos esto ahora, bro? Váyate la gente Dios santo Vas a hacerle forzar aquí Anda Es que no sé qué comentar ya, tío Es que lo único que quieres es ganar ya, ¿sabes? Vaya tremenda barbaridad, tío Alguien le ha descubierto Vaya tremenda barbaridad Escudo antibalas desplegado Vaya tremenda barbaridad Bueno, pues nada Perderemos Vamos a tirar peña aparte Esto es jodido No Vamos 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 para la Freyser, ¿ah? Vamos Bueno Amigos y amigas Lo vamos a dejar ahí Lo siento Pero no vais a ver el final de esta partida No vais a ver el final de esta partida Si perdemos esto, que lo vamos a perder No vais a ver el final de esta partida Tiene el Defuser, no me lo puedo ver Si hubiese sobrevivido el Jagr, se la hacían Tiene el Defuser Dejadme abajo en los comentarios y pensáis que esta partida la ha ganado Impresionante Impresionante Dejadme abajo en la que se le echemos